Bueno, aquí vamos subiendo una cuesta con Antonia Hierro, con Luis Escribano, una cuesta para arriba. Y todo cuesta en la vida. Y leemos muchos comentarios de la gente. ¡Ay, esto que estáis haciendo no sirve para nada! ¡Esto no cambia! Las cosas cuestan, como esta cuesta. Y yo sí sigo, soy de los que piensan que todo se puede cambiar. Y sobre todo con lo que estamos haciendo. ¿Tú qué crees, Luis? ¿Todo cambia? Efectivamente, hay mucha gente que hacen comentarios en las redes sociales diciendo que por mucho que hagamos, esto no va a poder cambiar nunca. Esto es imposible de cambiar. Y yo siempre digo lo mismo, poder es querer. Es decir, si queremos cambiar las cosas, se pueden cambiar las cosas. Pero lo primero es que hay que creérselo. Porque si uno no se lo cree... Lo mismo que creéis en Nuestra Señora del Socorro. Hay que tener fe. Hay que creer en que se pueden cambiar las cosas. Y, hombre, a lo mejor no cambian de hoy para mañana. Las grandes revoluciones hoy en día no se hacen todas en un día. Es decir, los cambios serán pequeños, poco a poco. Oye, cómo cansa la cuesta esta. Cómo cansa. Mira qué bonito. Mira qué abarcón tan bonito. Sus jaraños ahí. Sí, efectivamente. Pero siempre, siempre, cualquier cosa que se haga, siempre va a ayudar y contribuir a ese cambio. Los cambios se harán poco a poco, pero se conseguirá. Y con la ayuda de todos, entre todos, podremos. Si solamente hay uno luchando, es muy difícil. O casi imposible. Pero si somos muchos, las cosas se pueden conseguir. Y yo animo, y yo animo a todos. Y ya no solo a los andaluces, yo animo a todos los españoles. Porque creo que España necesita un buen revulsivo. Con la parte hidrogracia que estamos viviendo. Y yo creo que entre todos podremos conseguir ese cambio que todos queremos. Así que yo animo, de verdad. Muchos políticos al garete. Totalmente. Pero a sus casas ya. Porque hay una cosita que quería comentar. Que antes lo comentaba con Antonia. Si para operar en un hospital se necesita a un señor que ha estudiado durante seis años una carrera. Ha hecho no sé cuántas prácticas. Cuatro o cinco de mil. Ha estado cuatro años de mil en el hospital de residentes. Han estado... Es decir, ¿por qué, puñetas, puede ser político cualquiera? Es decir, yo no me pondría... Yo no me subiría a un avión si el piloto, yo me entero, que es, no sé, de profesión... Que ha hecho el máster de la cifueta. Por ejemplo, es decir... O ha hecho la carrera como Susana Díaz. Efectivamente. Vamos a ver. Que para... Que yo comprendo que en la democracia todo el mundo debe votar. Todo el mundo tiene ese derecho. A partir de los 18 años todo el mundo vota. Pero que cualquiera no se puede presentar. O es que no es sensatez. Digamos, un poquito de sensatez. Que la gente esté formada, por favor. Esperate, que aquí se ría Antonia que ha sido política. A ver Antonia, que te has reído con una risa muy sardónica. A ver, porque yo creo que el problema... Vamos para aquí, que estamos llaneando. Esperate, que ya casi llegamos. Vamos a llegar a la cumbre. Qué bonito antequera, coño. Porque yo creo que el problema que tenemos es que hay demasiados políticos porque están ocupando puestos de gestión. Entonces, si lo que ocupan son puestos de gestión, si tú eres ministro, eres director general, todas esas cosas, pues es verdad que hay un montón de cosas ocupadas por políticos de puestos que no deberían de estar ocupados por políticos. Por eso hay tantos. Ahora, los políticos electos. Vamos a pararnos aquí. Vamos a pararnos aquí. Ay, sí, por Dios. Mirad qué bonito. Mirad, allí está la cara del indio. Sigue, sigue. Digamos que cuando se dice que todo el mundo se puede presentar a las elecciones, yo creo que los padres, no solo de esta constitución, sino de la democracia moderna, lo que pensaban era que para un puesto político, es decir, para ser alcalde o para una cosa electa, pues a lo mejor no hacía falta tener preparación de drogos para todos los cargos que son institucionales y que están ocupados por políticos que lo están nombrando a DEO y no sé yo no sé cuánto, es que no puede tener ninguna... Pero, Antonia, pero, por ejemplo, es sensato tener, por ejemplo, como hemos tenido en Sevilla, a un delegado de educación que no tenía ni siquiera el nivel básico de preparación. Claro, pero es que los delegados de educación deberían de salir entre la gente, los profesionales que se dedican a la educación, porque, digamos, los políticos deben de marcar, deben de marcar las grandes directrices, si quieren educación pública, educación privada, ese tipo de cosas, pero después la gestión tiene que estar hecha por profesionales. Efectivamente. ¿Y no creéis que lo que sobran son las ideologías y lo que falta es sentido común? Totalmente. Mucho, mucho. Yo creo que es que en el siglo XXI las ideologías tradicionales las que conocemos, que nacieron en el XIX, ojo, señores, que no es de toda la vida, que no es de cuando Jesucristo ni nada de eso, que esta ideología nace en el XIX, a mediados del XIX, y que tienen fecha de caducidad y que ya están caducadas, aunque ellos no lo sepan, porque ellos se pasan todo el santo día a ver si esto es más de derecha, a ver si esto es más de izquierda, ya para acá, ya para allá, cada cosa que sale intentan meterlo dentro de su ideología, cada cosa que ve que la gente quiere, que lo intenta meter, pero porque ya no tiene sentido. Ninguna. Ninguna. Izquierda y derecha ya no tiene sentido hoy día, no tiene ningún sentido. Es que hoy día, si lo vemos todos los días... Solamente para conducir, de verdad. Sí, lo vemos todos los días, y es que los partidos que dicen que son de derecha o de izquierda hacen políticas de un lado y de otro, es que da igual. Es decir, hoy día no tiene ningún sentido hablar de izquierda y derecha. Pretenden dividirnos, pretenden sacar sus intereses, mantener esa partidocracia... Claro. Que nos peleemos por... Por gilipolleces. Ahora nos estamos peleando por pensiones. Una estupidez, porque las pensiones van a depender siempre de cómo vaya el país. Sí. Una estupidez. Ya hace 30 años el Pacto de Toledo decía que íbamos a moritos, sin pensión, además. Todos los que están ahora cobrándola, que íbamos a moritos. Que no, señores, que es mentira que lo sacan para que todo el mundo esté... Entretenían eso mientras se están viendo todos los casos de corrupción. Impunidad, la corrupción. Ahí está el problema. Ahí está nuestra lacra. Ahí vamos a seguir. Yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos en España. Y nosotros, ya que estamos en Andalucía, tenemos que decir que Andalucía es una región muy corrupta. Pero corrupta ya no solamente a nivel político, sino también económico, empresarial, judicial... En fin, en todos los ámbitos existe. Porque siempre, porque es la naturaleza humana la que lleva a la corrupción. Y sea en el ámbito que sea, también hay funcionarios. Yo soy funcionario. Hay compañeros que miran para otro lado y permiten la corrupción. Que hay fiscales y jueces corruptos que no hay que temerles. Que no hay que temerles. Bueno, os dejo con esta maravillosa vista donde quiera. Yeah. Yeah. Yeah.